Tiempo de ciencia, salud y tecnología en la mañana de NTN24. Bienvenidos. Talent.com es una plataforma digital para buscar empleo que actualmente cuenta con más de 75 millones de usuarios que visitan y consultan la herramienta cada mes. El servicio online está disponible en 78 países, 29 idiomas y recientemente recaudó 120 millones de dólares en una ronda de financiación serie B para garantizar el talento de los trabajadores y aumentar la inversión en el desarrollo de productos e investigación. Para profundizar en el tema, hacemos contacto en este momento con Lucas Martínez, cofundador y CEO de Talent.com. Lucas, bienvenido y muy buenas tardes para usted en España. Buenos días, Álvaro. Un placer estar con todos ustedes. No, un placer para mí tenerlo con nosotros. ¿Cuál es la propuesta de Talent.com y qué es la diferencia de otras plataformas similares que encontramos en el mundo? Sí, pues miren, nuestra plataforma y nuestro diferenciador hoy en día es asegurarnos de tener todos los empleos disponibles en una economía. Entonces, estamos en 79 países a través del mundo y vamos a buscar a través de robots todos los empleos disponibles en todas las grandes empresas de cada país en 22 idiomas. Y así nos aseguramos de tener todos los empleos disponibles en todo el planeta. Y hoy en día tenemos a más de 30 millones de empleos en esos 79 países. Lucas, centrémonos un poco en cómo funciona el motor de búsqueda, qué herramientas ofrece y, más importante aún, cómo se puede acceder a esta plataforma. Bueno, acceder es muy fácil. Es solo ir a Talent.com. La gente puede buscar empleo en cada una de nuestras geografías, pero la idea cuando entra uno, pues llega en la página del país donde está localizado o localizada la persona que busca. La idea ahí es encontrar todos los empleos disponibles, no solamente buscar empleos, pero también poder buscar salarios, dependiendo de los países donde estamos también. Y también tenemos herramientas para conocer los salarios netos de todos los candidatos y la gente que busca empleo y comparar los impuestos que pagan cada candidato por diferentes países. Centrémonos un poco en esas herramientas. Cuando yo estaba haciendo la investigación me di cuenta que tenían, por ejemplo, una calculadora para medir esos ingresos. Tenían una posibilidad para desglosar también esos ingresos por mes, por día, por año. Hablemos un poco de lo que se encuentra dentro de esta plataforma diferente a lo que vemos generalmente en otras plataformas. Porque a veces uno solamente mira y encuentra opciones para buscar empleo, pero no encuentra esas opciones para hacer esa comparación de salarios. Sí, exacto. Entonces, eso es una herramienta que es muy popular dentro de Talent. La idea ahí es para que todos los empleados y la gente que busca empleo puedan darse cuenta de los salarios que reciban neto de impuestos. No solamente esto, pero también que vean lo que pagan los empleadores y lo que se lleva el gobierno como impuestos total. Y dentro de esta idea, nuestro objetivo como web, como talent.com hoy en día, es ayudar a los candidatos a buscar más información. Y que hoy que la oferta y la demanda de empleo y lo que buscan la gente se haga un match, que hoy en día a veces es complicado. Tenemos a mucha gente que hoy está buscando empleos que los empleadores no están contratando. Entonces, nuestra idea es cada vez dar más herramientas que ayuden a la gente que busca empleo a saber lo que la economía necesite en una geografía en particular. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta o qué claves se deben tener precisas para poder utilizar la plataforma adecuadamente y triunfar en el intento de conseguir un buen empleo? Sí, creo que es muy importante usar diferentes claves. O sea, hoy en día le llamamos búsquedas booleanas dentro de la web. Pero la idea es ir a buscar palabras claves que podrían encontrarse en cualquier descripción de puesto. No solo títulos, pero también palabras claves que a veces uno no piensa cuando está buscando empleo. Entonces, si hay una herramienta que alguien usa todos los días, pues podríamos poner solo el nombre de esa herramienta y encontrará todos los empleos disponibles para esa herramienta. Al final, funcionamos exactamente como Google, pero para la verticalidad del empleo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta clase de herramientas y programática para buscar empleo? Pues creo que la idea hoy, mucha de la búsqueda de empleo hoy, de la gente cuando viene a buscar, es aspiracional. Y llegar en un lugar donde sabemos que todos los empleos están disponibles es fundamental para que la gente sienta que no tenga que ir a diferentes páginas para encontrar lo que quiere. Y nuestra promesa para nuestros candidatos, si queremos cada vez ser mejores en esto, es no únicamente mostrarles todos los empleos disponibles en una economía, pero conocerlos mejor para poder proponerles mejores empleos todos los días en su email o en nuestra app. Ustedes aseguran que publican aproximadamente 30 millones de ofertas o de opciones para los usuarios. ¿Cómo se logra ir detrás de inteligencia artificial también dentro de la plataforma? Usted decía también que tenían bots. ¿Cómo todo se fusiona e interactúa además? ¿Qué relaciones tienen con otras compañías internacionales? Sí. Entonces, hoy la manera como funciona el agregador, ¿no? Somos un agregador vertical, como podría funcionar Google, que es un agregador horizontal, como le decimos. Entonces, tenemos robots que van a buscar los empleos directamente en las grandes páginas web de las grandes empresas, como puede ser Pemex, Avianca, Bank of America, en todos los países del mundo. Y, bueno, pues estos robots van a buscar los empleos y van a reproducir todos estos empleos en nuestra página web. Entonces, lo hacemos de manera muy escalable, que es semi-automatizado. Tenemos a muchos ingenieros, nuestra sede de informática hoy en día está en Medellín, en Colombia, donde tenemos más de 200 ingenieros que van a buscar todos estos empleos y se aseguran de tener una oferta, bueno, casi perfecta dentro de nuestra web a diario. Lucas Martínez, cofundador y CEO de Talent.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Es todo en Ciencias, Salud y Tecnología. Diana y Carlos Eduardo, continúen estas con mucha más información. Muy buen día. Gracias, Álvaro, por la...